voy a remojar una taza de pasas de uvas pasas en whisky como ven lo metido en este en este bolsito le he puesto el whisky ahora lo voy a cubrir lo voy a dejar sobre el mesón hasta mañana tengo aquí un pan francés un baguette grande que es de ayer no es fresco lo he cortado en cubos son más o menos 8 tazas y miden esto voy a meter esto al horno a 400 grados fahrenheit 200 centígrados por unos 15 minutos quiero que se seque y se empiece a tostar un poco así es como queremos nuestro pan un poquito o sea levemente tostado estén chequeando su pan todos los hornos son diferentes no lo quemen ok he colado nuestras pasas que estaban en whisky ayer he puesto el whisky en esta jarrita y le he agregado suficiente para llegar a tres cuartas tazas de whisky acá dentro tengo cuatro huevos grandes a temperatura ambiente más cuatro yemas tengo taza y media de azúcar morena una cucharilla y media de canela una cucharada sopera de extracto de vainilla un cuarto de cucharilla de nuez moscada molida y un cuarto de cucharilla de sal vamos a mezclar esto les voy a tener los gramos para esto como siempre en la receta escrita que va a estar en la cajita de comentarios debajo del vídeo le vamos a agregar dos tazas de leche entera y dos tazas de crema de batir o crema de leche o nata ahora le ponemos el whisky ahora vamos a poner el pan tostado dentro de este bol vamos a dejar que este pan se remoje unos 30 minutos cada 7 8 minutos peguenle una aplastadita aquí a su pan una ayudadita a medida que se vaya remojando obviamente va a dejar de flotar tanto pero así nos aseguramos de que se remoje bien 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 he puesto la mitad de mi pan remojado con la salsa en esta fuente de 23 por 33 centímetros que está en mantequillada vamos a poner las pasas y le voy a poner el resto del pan voy a meter esto en horno a 350 grados fahrenheit que son 176 grados centígrados que está precalentando por unos 45 minutos va a estar listo esto cuando el huevo esté separándose de los lados esto ha estado en el horno 40 minutos todavía le falta un poco y pero mi pan se está dorando demasiado se está bien ahí no quiero que se dore más así que lo voy a cubrir así con un papel aluminio y voy a dejar que termine de cocer esto está perfecto meto mi cuchillo y sale limpio ay qué delicia vamos a dejar que se enfríe para poderlo servir vamos a hacer ahora nuestra salsa tengo aquí una cucharilla y media de maicena voy a disolverla con un poco de whisky aquí tengo cuarta taza de whisky que es lo que vamos a necesitar para esta salsa tengo tres cuartas tazas de crema o nata crema de leche o nata y dos cucharadas de azúcar aquí vamos a mezclar esto hasta que se disuelva el azúcar vamos a trabajar en temperatura media baja ahora que se ha disuelto el azúcar le vamos a aumentar nuestro maicena diluida vamos a mezclar esto unos cuatro minutos hasta que se espese no he dejado de batir esto pero ahora que está expresando voy a apagar el fuego vamos a agregarle una cucharada de mantequilla que lo cortado sin cuatro cubitos el resto de nuestro whisky y una pizca de sal nuestra salsa está lista le he puesto esa salsa a un pedazo de este budín y ahora vamos a probar wow todo esto está fantástico todos estos sabores combinan también este este budín está pero súper húmedo súper suavecito todas las especies que le hemos metido ahí el whisky si quieren que su salsa sea un poco menos fuerte le pueden poner un poco menos de whisky esto está fantástico postre para adultos no no estén dándole esto a los niños una delicia espero que les haya gustado esta receta y si les gustó y me da un dedito para arriba y la comparten y comentan y se suscriben si no están suscritos les agradezco de todo corazón estén súper bien les voy a tener esta receta en la página web lista para que la impriman cuando gusten en español nos vemos pronto y